Muy buen mediodía, 12, 30 horas en toda la República Argentina y vamos a repasar qué es lo que está pasando con el tiempo en el territorio nacional, particularmente sobre esta parte, sobre la franja central de la República Argentina. Vamos a referirnos primero a lo que está ocurriendo sobre la región de Cuyo, un día que ya en los mapas pronosticados se veía que iba a ser más estable porque el aire frío en altura que generó las últimas tormentas que hicieron eclosión entre la tarde y la noche de ayer, como antes de ayer y el día anterior, ya no está presente. El aire frío en altura se desplazó hacia el este y fue un poco responsable de interactuar con el aire cálido y húmedo de superficie en provincia de Buenos Aires para generar las áreas de tormentas que se generaron en las últimas 24 horas y algunas de las cuales todavía persisten en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. En la foto de Satellite de esta última hora, podemos observar que tanto San Luis como San Juan y Mendoza, si bien observan algo de nubosidad, la misma no es importante. La temperatura está subiendo rápidamente y para el día de hoy esperamos una máxima similar a la del día de ayer. Con respecto al este de la franja central, provincia de Buenos Aires, podemos ver lo que habíamos dicho anteriormente. El aire frío en altura, combinado con el aire templado y húmedo, cálido y húmedo en realidad de superficie, está generando todavía un panorama de tiempo inestable, con aire incómodo, templado, muy pero muy húmedo. Y hasta que no cambie la masa de aire, esta situación de incomodidad propia de los lugares que tienen clima tropical no se va a despejar. Va a ser distinta la evolución que esperamos para el oeste, zona de Cuyo, respecto de la que esperamos para el este, para la provincia de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con Mendoza en particular, Cuyo en general está ingresando en un periodo entre cálido y caluroso, con predominio de cielos claros, con predominio de cielo despejado. Temperaturas que van a oscilar entre los 30 y los 32 grados de máxima, mínimas que van a estar entre los 15 y los 17 grados promedio. Eso es lo que va a estar ocurriendo tanto en el día de hoy, jueves, como el día de mañana, viernes. El sábado va a ser otro cantar, ahora nos vamos a referir a eso. Pero antes déjenme decir que en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, zona de Mar del Plata, Miramar, Necochea, Villagés, Elpinamar, también Tandil, Azul y Olavarría, lo que se esperan son jornadas templadas, húmedas e inestables. En esa inestabilidad se aprecian mejoras temporarias. Algunas horas de sol, con una masa de aire como las que les comentaba, de origen cuanto menos subtropical, será lo que domine la escena, hasta que pase el frente frío que va a desalojar el aire cálido y húmedo. Y esto también es importante para la provincia de Mendoza. Vamos a situarnos en el mapa pronosticado, pero no del día de hoy, sino para el domingo a las 0 hora. Una hora 0 que está referida al tiempo universal coordinado, lo que antes se denominaba hora Greenwich. Esto, por el uso horario que tiene Argentina, hay que restarle 3 horas. Así que, en realidad, este mapa corresponde al sábado, 19 a la hora 21. ¿Qué es lo que vemos en este mapa pronosticado? Bueno, no está la acción acá, en el centro del territorio nacional, acá está la provincia de Buenos Aires, Mendoza se encuentra en este sector, sino acá, en la Patagonia Sur. ¿Por qué tenemos que mirar hasta acá? Porque se va a juntar la acción de una alta presión ubicada sobre el Pacífico y una depresión atmosférica frente a lo que es al sur de Malvinas, al este de la Isla de los Estados, al noreste de la Península Antártica. Entre las dos van a generar un importante corredor de vientos del sector sur, que vos si estás en Mendoza podés decir, pero esto a mí qué me importa, si yo estoy acá en Mendoza, qué me importa lo que pasa hasta acá. Bueno, es importante porque esta será una invasión de aire polar. Este corredor de aire frío que para el sábado a la noche habrá alcanzado provincias como Santa Cruz y Chubut, más tarde estará llegando, atenuado por supuesto, pero estará llegando a la región de Cuyo y también al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el punto de inflexión de este periodo cálido y despejado, caluroso y despejado que esperamos para Mendoza, será la noche del sábado. Después de un sábado con temperaturas que pueden llegar a 33 o 34 grados, se espera un cambio de masa de aire. Se espera un domingo en el que el tiempo experimentará un retroceso de la temperatura. En realidad van a ser dos días con descenso de temperatura, el domingo y el lunes. Serán dos jornadas en las que va a predominar el viento del sector sur, el domingo y el lunes, con descenso de temperatura, con aumento de nubosidad y hasta con la probabilidad de que cuando se produzca el cambio de masa de aire, es decir, a partir de la noche del sábado, nazcan nuevamente núcleos dispersos de tormenta. Con esta situación meteorológica del paso de un frente frío, no hay que descartar la posibilidad de viento sonda en altura para el periodo comprendido entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Viento que va a llegar hasta el oeste de los departamentos, desde la zona de la Valle, las Heras, hasta Malargue. Se va a percibir en precordillera particularmente, vientos del oeste, algo fuertes, propios de una situación típica de viento sonda en altura. No va a llegar al llano, no va a llegar al llano. En el llano, en cambio, junto con una máxima de 34 grados que podemos llegar a tener el sábado, último día de estos tres, con aire caluroso y estable, ahí pueden aparecer núcleos aislados de tormenta para después sí dar paso al viento sonda en altura y a un posterior descenso de temperatura cuando el viento rote al sector sur. En Mar del Plata, ¿qué es lo que va a pasar en Mar del Plata con el paso de este sistema frontal? Bueno, también se espera un domingo, en este caso no el sábado, sino el domingo, que se va a presentar con tiempo inestable y con alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Parece que va a ser un fin de semana complicado desde el punto de vista meteorológico, porque ya Mar del Plata, con aire cálido, húmedo e inestable, podría presentar las primeras tormentas sobre la tarde o noche del día sábado y volver a repetirse esto, pero ya con circulación sur fría el día domingo. ¿Qué va a pasar cuando se instale el aire polar? En algunos sectores del centro de la provincia de Buenos Aires, áreas rurales de Valcarce, áreas rurales de Juan N. Fernández, áreas rurales del partido de General Alvarado y del partido de General Puredón, también del partido de Marchiquita, no digo que vayan a aparecer heladas, pero sí mínimas muy bajas, entre 3 y 5 grados, en termómetro, ojo los pequeños productores, porque van a estar ahí al borde de las heladas. Para Mendoza se espera descenso de temperatura, pero el mismo no va a ser tan acusado. Recuerden entonces, para Mendoza empieza un periodo que va a abarcar lo que queda de este jueves, el viernes y el sábado, con tiempo cada vez más cálido o caluroso, con máximas que en las últimas horas de esta masa de aire, el sábado puede llegar a los 34 grados y después va a desmejorar con detalles que ya hemos dado. Para Mar del Plata, para el sudeste de la provincia de Buenos Aires, va a seguir el aire cálido y húmedo, el viento va a seguir siendo débil, de dirección variable, predominando del norte y del noreste, y pueden aparecer áreas de lluvias. Hoy, mañana viernes, incluso en horas de la noche, el sábado a la noche, pero particularmente también el día domingo, detrás de lo cual va a ingresar el aire polar que, según este mapa, que reitero, es válido para la noche del sábado, estará aportando aire frío y de origen polar durante todo el día sábado hacia el norte y va a llegar esto a la franja central de Argentina durante los días domingo y lunes. Mañana estaremos ampliando toda esta información. Hasta cualquier momento, me despido a la hora 12 y 37 en todo el territorio nacional.